Exactamente lo que quiero Dispasado por tu cariño No quiero nada, nada Vete, vete, vete Es puro veneno Dispasado por tu cariño No quiero nada, vete, vete, vete Porque me causa dolor de cabeza La forma en que me das tu amor Mi traje sin los ojos Siento cuando me vuelve loco tu amor Prefiero soledad que esta enfermedad No, no quiero más tu amor Déte convencerme Pues no quiero más arte de ti No quiero, no puedo estar enloquecida Quiero la libertad de todas tus acusaciones Porque constantemente me gusta, me gusta Son desilusiones Dispasado por tu cariño No quiero nada, nada Vete, vete, vete Desilusiones Dispasado por tu cariño No quiero nada, nada, nada Porque me causa dolor de cabeza La forma en que me das tu amor Mi traje sin los ojos No quiero soledad que esta enfermedad No quiero nada, 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 nada No quiero nada, nada, nada Porque me causa dolor de cabeza La forma en que me das tu amor Mi traje sin los ojos Siento cuando me vuelve loco tu amor Prefiero soledad que esta enfermedad No, no quiero más tu amor Tanta rabia me da Pues no quiero más arte de ti Quiero verte más Tu cuerpo está enloquecida Quiero la libertad de todas tus acusaciones Porque constantemente me frustra Porque constantemente me frustra Me frustra Sol desilusiones Dispasado por tu cariño No quiero nada, nada Vete, vete, vete Desilusiones No quiero nada, 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 nada No quiero nada, nada, nada No quiero nada, nada, nada Porque me causa dolor de cabeza La forma en que me das tu amor Mi traje sin los ojos Siento cuando me vuelve loca tu amor No quiero más tu amor No quiero más tu amor Gracias Gracias Gracias